Recuerden peregrinos que recientemente yo les he estado informando sobre la recuperación dentro del contexto de la contraofensiva por parte del ejército ucraniano de la región de Andrivka, una localidad que se encuentra a solo algunos kilómetros de la región de Bakhmud, una localidad que ha visto la guerra más violenta desde la segunda guerra mundial, esto entre Rusia y Ucrania precisamente por su control, que les recuerdo peregrinos, hace algunos meses las tropas de los mercenarios de Wagner, en aquel entonces todavía lideradas por Prigoshin, lograron hacerse del control de Bakhmud y se lo entregaron esta región al ejército ruso, pero recordemos que en el contexto de la contraofensiva que arrancó ya hace tres meses, uno de los principales objetivos es precisamente recuperar la región de Bakhmud, justamente por esta razón recuperar localidades alrededor de Bakhmud, le facilitará muchísimo las cosas a Ucrania, poder recuperar y llegar hacia Bakhmud y expulsar de una vez y por todas a los invasores rusos, que me dirían si en estos momentos yo les dijera que además de Andrivka han logrado recuperar las tropas ucranianas, otra región también limítrofe a la región de Bakhmud, esto ya lo confirmó el propio presidente Volodymyr Zelensky, pues abróchense a los cinturones peregrinos, porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancarnos con esta noticia que viene desde la contraofensiva ucraniana, y es que Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano dio una conferencia de prensa antes de partir hacia los Estados Unidos, en donde aseguró y reafirmó el control total, ya que tienen los ucranianos de dos localidades cerca de Bakhmud, en lo que son las dos más grandes victorias, desde que arrancó la contraofensiva como ya se los mencioné hace ya tres meses, Zelensky dijo en su comunicado que le agradecía muchísimo a todas y cada una de las tropas ucranianas que estaban llevando a cabo la contraofensiva, pero que sobre todo quería agradecerles el valor y la determinación a las tropas ucranianas que están cerca de Bakhmud, esto precisamente por la recuperación de dos localidades, que a continuación les voy a especificar cuáles son y qué beneficios le traerá la contraofensiva ucraniana en contra de las siguientes líneas defensivas del Kremlin, sin embargo hay que recordar que por parte de Ucrania, estas dos localidades las han logrado recuperar en menos de dos semanas, la región de Andrivka ya había sido recuperada la semana pasada por parte de la contraofensiva ucraniana, pero ahora acaban de anunciar oficialmente también la recuperación de Klitschivska, ambos poblados se encuentran justamente al sur de Bakhmud, a aproximadamente unos 9 o 10 kilómetros, y hay que decir una característica muy importante que tienen estas dos localidades, tanto Andrivka como Klitschivska, y es que ambas se encuentran por encima de una colina, es decir, en lo alto de toda esta región, y si ustedes en estos momentos se están preguntando, peregrino, ¿por qué ese dato es importante?, pues escuchen con atención peregrinos, y es que precisamente Volodymyr Zelensky detalló que con la recuperación de estas dos localidades, que se encuentran en las alturas, va a ser mucho más fácil para los artilleros ucranianos, atacar a los invasores rusos que van a estar por debajo, y si ustedes se preguntan también si queda algo en estas localidades, pues yo les digo que no peregrinos, ambas localidades están absoluta y completamente devastadas, devastadas, precisamente por los bombardeos rusos, pero como ya se los dije, son dos localidades que se encuentran a solo 9 o 10 kilómetros de la región de Bakbud, que es uno de los principales objetivos de los ucranianos en el este, Zelensky además detalló que las tropas rusas habían perdido muchos militares, y que además habían perdido muchísimo poderío militar, intentando defender sus posiciones en la región de Andrivka, y en la región de Klitschivska, y por otro lado como siempre me gusta decirles la otra versión peregrinos, Rusia ha negado contundentemente esta información, asegurando que tanto Klitschivska como Andrivka, continúan bajo el control de Rusia, por su parte la agencia de noticias routers, ha dicho que no ha podido confirmar por sus propios medios, quien dice la verdad, si Ucrania o Rusia, pero ustedes que piensan peregrinos, quienes nos estarán diciendo la verdad, creen que Klitschivska y Andrivka, ya estén bajo el control de los ucranianos, creen que todavía los rusos, siguen dominando estas dos localidades, que repito, van a ser sumamente importantes, en términos estratégico militares, ya que se encuentran en una colina, facilitando así, a los artilleros ucranianos, poder atravesar con su artillería, a las líneas defensivas rusas que siguen, la última opinión la tienen ustedes, bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica, en el cual como ustedes ya saben, les voy a platicar, lo más importante que ha acontecido, a niveles diplomáticos y geopolíticos, alrededor de todo el mundo, y vamonos rápidamente con la segunda noticia, de este video peregrinos, y ahora nos vamos hasta la península de Crimea, y es que como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, parece ser, que cada vez más Rusia, está sufriendo ataques en contra, de sus posiciones militares, incluido en el interior de Rusia, pero además, en contra de su principal base militar, en la ocupada península de Crimea, específicamente nos estamos refiriendo a Sebastopol, que antes de comenzar con esta noticia peregrinos, les recuerdo que la península de Crimea, está ilegalmente ocupada por Rusia, desde el año del 2014, cuando invadieron por primera vez, el territorio ucraniano, precisamente al sur de Crimea, y en el este de Ucrania, y es que la noticia, tiene que ver con que drones militares, atacaron de forma masiva, la base naval que tiene Rusia, en Sebastopol, la ciudad más grande de la península de Crimea, y en donde Rusia tiene precisamente, estacionada su flota naval del Mar Negro, los ataques fueron en contra, principalmente de municiones, que estaban en un almacén gigantesco de Rusia, y además, en contra de combustible, que también estaba almacenado, cerca de Sebastopol, el gobernador prorruso en Crimea, aseguró que todos los medios de comunicación en Ucrania, que estaban dando a conocer esta supuesta victoria, en contra de los almacenes de municiones, y de combustible del ejército ruso en Sebastopol, era absolutamente falsa, aseguró el gobernador prorruso, instalado en Crimea, que todos y cada uno de los drones militares, fueron detenidos, por parte de los sistemas de defensa aérea del Kremlin, que están instalados en Crimea, y es que precisamente, medios de comunicación de Ucrania, a través de sus cuentas de Telegram, fueron los primeros en estar compartiendo, este tipo de información, de los ataques con drones militares, en contra de puestos y almacenes militares, en Crimea, por parte del ejército ruso, estos medios de comunicación ucranianos, también especificaron, que drones militares, habían entrado a Moscú, y además, que habían tocado el puente de Crimea, en estos momentos, se ha comprobado ya, que ha sido cerrado temporalmente, el espacio aéreo de Moscú, la capital de Rusia, y también, ha sido detenido el tráfico, en el puente de Crimea, que conecta la península, con el territorio ruso, y como se los dije peregrinos, con esta noticia, nos podemos dar cuenta, que conforme pasan los días, cada día más se ven, un montón de ataques, y más precisos, en contra de los puestos militares, que tiene Rusia, en la península de Crimea, específicamente, en su base naval, en Sebastopol, recuerden peregrinos, que el propio Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho en repetidas ocasiones, que todo el suministro, de poderío militar, y de combustible, que necesitan las fuerzas rusas, que están invadiendo, el este y el sur de Ucrania, son abastecidas precisamente, con municiones, y con combustible, que va desde la península de Crimea, a través del mar de Azov, y que finalmente, llega a las líneas defensivas, que tiene el Kremlin, en el este y en el sur de Ucrania, Zelensky no ha ocultado sus deseos, de cortar por completo, estas líneas de suministro, de combustible, y de poderío militar, del ejército ruso, que van desde Crimea, hasta las primeras líneas defensivas, del este y en el sur, a través del mar de Azov, no es casualidad peregrinos, que la contraofensiva ucraniana, está intentando llegar, a Melitopol, y después, al mar de Azov, con el objetivo, de cortar estas cadenas de suministro, pero ustedes, que piensan peregrinos, ¿a quién le creemos? ¿Al gobernador prorruso, y al Kremlin, que aseguran, que todos los sistemas, de defensa aérea rusos, detuvieron por completo, los ataques, con drones militares, en contra de los puestos, y almacenes militares, del ejército ruso, en Sebastopol, o le creemos, a los medios de comunicación, de Ucrania, que aseguran, con éxito, estos drones militares, impactaron, almacenes de combustible, y de poderío militar, del ejército ruso, en Sebastopol, Crimea, como siempre se los digo peregrinos, ustedes tienen, la última palabra, y vamonos rápidamente, con la tercera noticia, de este video peregrinos, que tiene que ver, con algo que seguramente, los va a dejar, boquiabiertos, y al filo de su asiento, y es que nos vamos, hasta Qatar, ya que fue el país, que me dio, para un acuerdo, entre Irán, y Estados Unidos, si peregrinos, finalmente, se dio un acuerdo, entre Teherán, y Washington, algo que está, hace unos meses, parecía, sumamente imposible, y es que Irán, anunció la liberación, de cinco ciudadanos, estadounidenses, precisamente, como parte, de las negociaciones, entre Irán, y Estados Unidos, a cambio, de la liberación, por parte de Irán, de estos cinco ciudadanos, estadounidenses, Estados Unidos, a través de Joe Biden, autorizaron, la liberación, de seis mil millones, de dólares, de fondos iraníes, que estaban, en Corea del Sur, los cinco ciudadanos, estadounidenses, llegaron a Qatar, ahí se encontraron, con diplomáticos, estadounidenses, y con sus familiares, estadounidenses, y por su parte, el dinero, fue transferido, por parte de Corea del Sur, hacia Qatar, en donde ya Irán, va a tener acceso, a ese dinero, expertos, alrededor del mundo, están asegurando, que esto podría ser, el primer paso, para ver, en el futuro próximo, un nuevo acuerdo, para la no proliferación, de armas nucleares, en Irán, y a cambio, Estados Unidos, esté levantando, sanciones, en contra de Irán, y además, esté disminuyendo, la presencia militar, en el Golfo Pérsico, Joe Biden, aseguró, que los cinco ciudadanos, estadounidenses, ya podrían sentirse, en casa, además, de los seis mil millones, de dólares, Estados Unidos, también liberó, a cinco prisioneros, iraníes, que estaban, en cárceles, estadounidenses, dos de ellos, ya llegaron a Qatar, y van a volar, hacia Irán, tres de ellos, han decidido, que no van a regresar, a Teherán, republicanos, critican mucho, a Joe Biden, porque consideran, que este acuerdo, fue sumamente injusto, ya que Irán, logró, que liberaran, a cinco de sus prisioneros, en Estados Unidos, y además, que Estados Unidos, le aprobara, la liberación, de seis mil millones, de dólares, de fondos congelados, en Corea del Sur, a cambio, Estados Unidos, solamente, consiguió, cinco ciudadanos, estadounidenses, sin embargo, expertos, aseguran, que esta postura, de ceder un poco, por parte de Estados Unidos, a Irán, podría aliviar, y mucho, las tensiones, entre ambos, y como se los dije, podría ser, el primer paso, para que finalmente, llegue un acuerdo, para la no proliferación, de armas nucleares, que creanme, peregrinos, causaría un desastre, en la estabilidad, en todo el golfo, y en medio oriente, pero ustedes, que piensan, peregrinos, creen, que fue injusto, este acuerdo, como aseguran, varios republicanos, en Estados Unidos, creen, que Estados Unidos, fue muy inteligente, al aceptar, estos términos, y estas condiciones, de alguna forma, para ir abriendo, el camino, para un acuerdo, de no proliferación, de armas nucleares, con Irán, y más que nada, me gustaría conocer, su opinión, peregrinos, si creen, que Irán, va a poder hacerse, del control, de una bomba nuclear, y vamos rápidamente, con la cuarta noticia, de este video, peregrinos, y ahora, regresamos, hasta Rusia, pero específicamente, hasta la región, de Chechenia, y es que no sé, si ustedes, escucharon, en algún medio, de comunicación, que Kadirov, el líder checheno, estaba muy grave, de salud, esa fue la noticia, que se dijo, durante algunos días, la semana pasada, yo no se los había comentado, peregrinos, porque todavía, no la habían publicado, esta noticia, medios de comunicación, creíbles, pues finalmente, se está hablando, de esta noticia, y precisamente, después de días, en el que medios, de comunicación, ucranianos, aseguraron también, en cuentas de telegram, que Kadirov, estaba en coma, hoy finalmente, Kadirov, publicó un video, en sus cuentas de telegram, en donde se le ve, muy bien de salud, en donde también, aseguró, que Ucrania, está manipulando, información, y que él, y todo Chechenia, están en perfectas condiciones, por su parte, el Kremlin, ha dicho, que no tiene, información, alguna, al respecto, de Kadirov, ni que está bien, pero tampoco, que está grave, de salud, ustedes recuerden, peregrinos, que supuestamente, se dice, que tropas Chechenas, comandadas, por Kadirov, están sustituyendo, al grupo Wagner, y a las posiciones, que antes tenían, en Ucrania, antes de que se retiraran, a Bielorrusia, y muchos, piensan, que una pérdida, de Kadirov, podría provocar, que Vladimir Putin, ya no tuviera, la lealtad, de Chechenia, que recuerden, en estos momentos, Chechenia, y el gobierno de Putin, están atravesando, una calma, y una paz relativa, pero muchos, Chechenos, continúan pensando, en distanciarse, por completo, y en absoluto, de Rusia, y muchos, piensan, la pérdida, de Kadirov, sería, una buena oportunidad, para enfrentarse, nuevamente, a Putin, y al ejército, ruso, ahora que está, muy disminuido, por su presencia, en Ucrania, pero ustedes, que piensan, peregrinos, creen, que en el dado caso, de que ya no estuviera, Kadirov, con vida, las tropas, chechenas, irían en contra, de Vladimir Putin, buscando, la independencia, de Chechenia, y sobre todo, les preguntaría, ustedes, creen realmente, que Kadirov, esté bien de salud, o será, que hay algo oculto, y realmente, si está, atravesando, un grave momento, de salud, y vamonos rápidamente, con la quinta noticia, de este video, peregrinos, que tiene que ver, con que Rusia, acaba de pedirle, al más alto tribunal, de las naciones unidas, a la Haya, que descarte, las acusaciones, que puso Ucrania, en la mesa, en contra de Rusia, por sus crímenes, de guerra en Bucha, en Irpin, y otras regiones, de Ucrania, localidades, que ustedes, ya saben peregrinos, encontraron, a varias personas, sin vida, y sufriendo, graves agresiones, por parte del paso, del ejército ruso, Rusia aseguró, ante el alto tribunal, de las naciones unidas, en contra de la Haya, que precisamente, Rusia, tuvo que invadir Ucrania, para evitar, crímenes de guerra, por parte de Ucrania, en contra de los ciudadanos, prorrusos, que estaban, en el este de Ucrania, obviamente peregrinos, esto es un argumento, que ya le hemos escuchado, a Rusia, y a Vladimir Putin, y es también, un argumento, que el alto tribunal, de las naciones unidas, ya ha desestimado, el tribunal, dijo, que va a escuchar, durante los próximos días, a varios diplomáticos, de varios países, aliados de Ucrania, que aparentemente, cuentan con pruebas, para acusar, por crímenes de guerra, a toda Rusia, y por supuesto, a Vladimir Putin, si Rusia, es encontrada, culpable, de estos crímenes de guerra, en Ucrania, recordemos, que este tribunal, pues no puede hacer, prácticamente nada, en contra de Rusia, sin embargo, lo que si puede hacer, es exigirle, que pague, todas las reparaciones, y reconstrucciones, de ciudades ucranianas, devastadas, por la guerra, todo esto, hasta que termine, el conflicto, y suponiendo, que Ucrania, obtenga la victoria, ustedes, que piensan, peregrinos, creen que la haya, el alto tribunal, de las naciones unidas, vaya a catalogar, como culpable, al ejército ruso, y a Vladimir Putin, por crímenes de guerra, en Ucrania, y sobre todo, creen que Ucrania, ganará esta guerra, al final de cuentas, obteniendo, por parte de Rusia, gigantescas, cantidades de dinero, para reconstruir, las ciudades, devastadas, por la guerra, y vamonos rápidamente, con la sexta, y última noticia, de este video, peregrinos, que tiene que ver, con que en Estados Unidos, específicamente, en Charleston, Carolina del Sur, están buscando, la fuerza aérea, de los Estados Unidos, un avión F-35, que está perdido, volando, en piloto automático, esto fue provocado, después de que el piloto, y después de un percance, a la hora de estar volando, el F-35, saliera eyectado, del avión, y dado que no había, una falla concreta, en el avión, el F-35, continuó volando, en piloto automático, y en estos momentos, la fuerza aérea, de los Estados Unidos, lo está tratando, de encontrar, para evitar, que se estrelle, las localidades, en Carolina del Sur, les han pedido, a todos los ciudadanos, que si ven al avión, en los aires, le comuniquen, a la fuerza aérea, de los Estados Unidos, este avión F-35, que está perdido, tiene un costo, de 90 millones, de dólares, y obviamente, la preocupación, más grande, que tiene Estados Unidos, además de que pudiera, estrellarse, con objetivos civiles, también es que China, o Rusia, tuvieran acceso, a esta tecnología, del avión F-35, ¿ustedes que piensan, peregrinos, lograrán encontrar, el avión F-35, las autoridades, estadounidenses, y bueno, hemos llegado, al final del video, del día de hoy, peregrinos, les quiero agradecer, todo el apoyo, que me dan, sin ustedes, yo no podría, dedicarme, a lo que más, me apasiona, en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos, sin más, por el momento, nos vemos, en el siguiente video, de Geopolítica, hasta la próxima.